Flamea, flamea, bandera colombiana con mucha intensidad, demostrándole al mundo que Colombia es un país de paz, de gente alegre y trabajadora, de gente alegre y trabajadora. Flamea, flamea, bandera colombiana con mucha intensidad, demuestrándole al mundo que Colombia es un país de paz, de gente alegre y trabajadora. ¡Ay, qué bandera tan linda!